¿Usted sabe quién es José Ortiz? Vamos a enseñárselo por si acaso usted no se acuerda. José Ortiz, nuestro flamante presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese maestro que usted está viendo ahí, bueno maestro no es ingeniero, ese ingeniero que está ahí, le acaban, escuche bien, le acaban de decir, José Ortiz, estás botado, estás botado, pero para que no te quejes, te vamos a dar, para que te vayas tranquilo, para que te vas con calma, te vamos a dar un año de tu sueldo sin trabajar, te vamos a pagar un año más, mire, casi 200 mil billetes, eso que usted está viendo ahí va a recibir 170 mil, eso es, eso es, cuatro años más, cuatro años más, cuatro años más, en la planilla para que ya, o sea, esto en otras palabras, te vamos a botar, pero vete para París, para Suiza, oh, húlala, mire, húlala, vete para la Sorbona ahí en Francia, pasa por los Alpes Suizos, después date la vuelta por Suecia, si puedes, en Oslo, nos traes hasta un detallito. Mire, lo brutal es, tienen que leerlo, vayan a mi Twitter, twitter.com diagonal jfonsekpr, vayan un momento, vayan, para que usted lea el reportaje que está en pantalla del nuevo día de hoy, donde el Nuevo Día hasta justifica esto, y dice, no, 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 es que como se le está despidiendo sin justa causa, pues había que pagarle un millón, pero José Ortiz es tan y tan bueno, que no quiere el millón, que se conforma con 170 mil. Miren, miren, miren esto, lo interesante de todo esto. Hay una película que se filmó en Puerto Rico con Johnny Depp, se llama The Rome Diaries, se vio la película, ¿verdad? En esa película se habla de una estrategia que se hacía entonces con la gente, si los desarrolladores querían hacer cinco, querían hacer cinco hoteles, por ejemplo, decían, ¿cómo yo puedo hacer para que el pueblo me deje hacer cinco hoteles en la zona donde no se puede hacer? Ahí en condado usted va a ver que hay unas zonas que no se podían hacer y hay hoteles allí, ¿cómo hacían eso? Pues decían, vamos a hacer algo, vamos a proponer 50 hoteles, y el pueblo se va a enojar, ¿cómo va a ser? Tito Cayac se va a trepar, y va a afogonarse, y todo el mundo, ¡no, 50 hoteles! Y después de que todo el mundo se iba a huelga, paro, protesta, ¡guau! Vení entonces y decían, pueblo, hemos reflexionado, ustedes tenían razón, no vamos a hacer los 50 hoteles, vamos a hacer cinco nada más. Y el pueblo, ¡eh, ganamos! El pueblo se creyó que ganó, la estrategia siempre fue hacer cinco, pero había que buscar la forma de que el pueblo pareciera que ganó, y después de eso, hacían como los que hicieron los amigos de la APP de México, de la de, la APP del aeropuerto. La APP del aeropuerto, cuando firmaron el acuerdo, yo me los imagino a los mexicanos, ¡Ándale, Cacahuate, tráeme esa chalupa, venga, el tequila! Allá en Puerto Rico nos sacaban de dar en los... Les acaban de dar el aeropuerto de Puerto Rico por 80 millones anuales, y nosotros le dimos 600, o sea, que en 10 años le hemos sacado, escuchen esto, ellos van a tener por 40 años el aeropuerto, y en 8 años cuadran lo que gastaron. O sea, ¡32 años de ganancia! Entonces, el malo soy yo, porque este Jay da noticias negativas. Pero es que mire cómo nos cogen de tontejos, lo mismo está pasando con José Ortiz. Hoy, José Ortiz dice, me tenían que dar un millón, pero para bregar, deme 170 mil y bregamos. Siempre la idea era llevarse los 170 mil, pero decían que era un millón para que el pueblo diga, ah, no, José Ortiz es bueno, vamos a darle... Gente, miren cómo nos cogen de tonto. Pueblo, lo que vamos a decir, lo están votando supuestamente sin justa causa, y por eso hay que darle, o sea, que no había una razón. Le voy a dar dos razones por las cuales había que votar a José Ortiz. Número uno. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados vota 66 galones de cada 100 que produce. Entonces, imagínese usted que estamos en el programa de Laura en América. Laura Bozzo, ¿qué se llama, verdad, Laura Bozzo? Laura Bozzo. Imagínese usted que estamos en el programa de Laura, y Laura dice, aquí te voy a regalar... ¿Cómo es que hablabas, Laura? Perdón, no me sé el... ¡Que pase el carrito sandwichero! Y pasaba del carrito sandwichero, le vamos a regalar un carrito sandwichero. Y ahí estaba ella. Imagínese que en el carrito sandwichero votaran 66 sándwiches de cada 100. ¿Se iba a la quiebra el carrito sandwichero? Pues exactamente lo mismo ocurre con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Vota 66 de cada 100. Los vota. Vota por salideros, que los tubos están rotos y no los arreglan por esas cosas. Votan. ¿Ustedes no creen que el director ejecutivo hay una razón más que suficiente para votarlo? Nada más porque no es capaz de evitar que se vote más de lo que se ingresa. Uno. Dos. El director ejecutivo, en cinco años que lleva allí, hoy la Autoridad de Acueductos tiene un déficit de 300 millones de dólares. Así que, si hay un déficit de 300 millones, ¿cómo tú le vas a dar a ese maestro? ¿Cómo que no hay justa causa para votarlo? Si están votando y desperdiciando y no cuadra la caja de la Autoridad. Pero no se preocupen, pueblo. Teníamos que darle un millón, pero él es tan y tan bueno que con 200.000 se conforma. Cuatro años más. Cuatro años más. Adelante, Rimo.